Qué lindo poder estar juntos en la iglesia, ¿verdad? En la casa del Señor y venir a adorar y bendecir. ¿Cuánto creen que algo especial hay en el ambiente en esta noche, verdad? Y creo que es la presencia del Señor que está aquí para visitarnos, ¿verdad? Es una acumulación de todo lo que Dios ha hecho en el culto de las 9, en el culto de las 11, 30 y de lo que Dios va a hacer en esta noche. Saludamos a los amigos que están sintonizándonos a través de nuestros canales digitales, la Radio Corporación, la 15.2 también ahí en nuestro canal de televisión. Les damos un aplauso a todos nuestros amigos, Dios les bendiga, qué bueno que están conectados junto con nosotros. Yo llegué tempranito hoy día y antes de las 7 de la mañana vi ruido en el estacionamiento, gente llegando temprano y hay algunos que han estado todo el día sirviendo aquí. Así que ¿por qué no honramos a todos nuestros servidores que han estado al pie del cañón ahí? Qué bendición. Y hoy día es un día especial porque tenemos Santa Cena, ¿verdad? Estos pancitos de Santa Cena hoy día la hace alguien más, ¿verdad? Creo que es la Lidia que la hace, pero por años de años de años de años de años en la sinagoga lo hizo un hermano, el hermano Luis, que hoy día lo vi ahí. ¿Por qué no? Haga así, hermano Luis, por favor. Si quiere, póngase de pie. Luchito, se nos tuvo a punto de ir, pero Dios tuvo misericordia. Está parado, está de pie. Gracias. Luis, Dios te bendiga. Tu esposa también. Que el Señor te bendiga. Muchas gracias. Por años él sembró este pan y lo hacía con sus manos. Así que ¿cuánto le dan gracias al Señor por la vida? ¿Y cuánto creen que un vaso de agua tiene recompensa? ¿Cuánto más si damos y servimos en la casa del Señor? Amén. Hoy día le puse como título a este mensaje, Febrero. ¿Por qué se ríe? ¿Sabe por qué? Porque te vas a ir con más fe en esta noche. La fe viene por el oír y el oír por la palabra del Señor. Y voy a hablar, he hablado muchas veces acerca de fe, pero quiero que Dios nos hable en esta noche. Algo que nunca antes había visto. Y acompáñenme en su Biblia a Abacuc 2.4. Dice de la palabra del Señor. Por cierto, todos los que tienen su aplicación de la Biblia, ahí está todo el mensaje también para que puedan ver los apuntes. Abacuc 2.4 dice, He aquí aquel cuya alma no es recta, se enorgullece. Diga conmigo, se enorgullece. Más el justo por su sueldo vivirá, más el justo por su trabajo vivirá, más el justo por su emprendimiento vivirá, por su herencia vivirá, por su pensión vivirá. Más el justo por su fe. Diga conmigo, fe. El justo vive por la fe. Independiente de lo que esté pasando a nuestro alrededor, independiente de los índices económicos, su vida y mi vida, está en las manos del Señor. Y quiero con todo mi corazón que usted se vaya a su casa lleno de fe, con una medida mayor de fe, pero tenemos que entender que el orgullo va en contra de la fe. Aquel cuya alma se enorgullece, aquel cuya alma se sale de la rectitud del Señor, viene orgullo al corazón. ¿Sabe cuál fue el pecado de Satanás? El orgullo. Por eso cayó. Dice que no había otro más grande, más hermoso. Era el líder de adoración de allá del cielo. Pero en un momento dejó de ver el resplandor de Dios y comenzó a verse a sí mismo. La Biblia declara que por la multitud de sus contracciones, de sus contrataciones, comenzó a verse más a él que mirar a Dios. Y dice que su corazón se llenó de orgullo y Dios lo expulsó para siempre de su presencia. Lo que va en contra de nuestra fe no es la falta de fe, es el orgullo. Yo puedo, con mis fuerzas lo puedo hacer, con mis manos lo voy a hacer. ¿Cuántos han dicho que con el sudor de mi frente, con el esfuerzo de mis manos? Claro que sí, tú te esforzaste, tú trabajaste, pero es Dios el que te da la fuerza para trabajar. Es Dios el que te da la gracia para trabajar. Ahora, cuando leemos que el justo por su fe vivirá, muchos de nosotros dicen chuta pastor, pero el estándar lo ponen muy alto. Y quizás comenzamos a cuestionarnos si somos justos o no somos justos, pero creemos que nuestra justicia es como la de Dios. Pero mi hermano, la Biblia dice que nuestra justicia es como un trapo de inmundicia con respecto a la justicia del Señor. Filipenses 3.9 dice así la palabra de Dios. Por medio de obedecer la ley, más bien llego a ser justo por medio de la fe en Cristo. Pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. Y la Biblia declara que el justo por su fe vivirá. En otras palabras, lo único que necesitas es fe. Pastores que yo no tengo un buen apellido, yo no nací en un lugar acomodado, yo no nací quizás en la mejor comuna, yo no nací, nací como que me tiraron ahí a la tierra y nací. A Dios se le olvidó lo único que necesitas para que Dios te sostenga es fe. Necesitamos crecer en fe, necesitamos crecer en nuestra medida de fe, entonces necesito saber bien y entender bien y que se me revele bien que es la fe. Y Hebreos 11 dice la palabra del Señor, la fe es la confianza de que de verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Y esto es importante que lo entendamos, la fe no es pasado, la fe no es futuro, la fe es. La fe es ahora, Dios no quiere que te bases en tu fe del pasado, Dios no quiere que creas en el futuro, Dios quiere que creas hoy. Dios quiere que creas hoy día y Dios te trajo a esta reunión específicamente para llenar tu vida de fe y para empujar tu fe a otro nivel y decir, yo creo que Dios puede hacer algo en mi vida este año. Ay, pastor, pero estoy preparándome para marzo, estoy de vacaciones, no me predique esta palabra ahora, predíquenmela en marzo, no en febrero. Pero en febrero Dios te está diciendo, no es un mes muerto, es un mes para cuando estés descansando comenzar a soñar otra vez. Comenzar a venir las, el pastor nos hablaba de nuevas estrategias en la mañana que Dios nos iba a dar. Son cuando estamos en paz, reposando, tranquilos. Vienen esas nuevas ideas, esos nuevos proyectos, esas nuevas estrategias, pero de nada te sirve tener todo eso si no tienes la fe necesaria para ponerla por obra. Diga conmigo, necesito fe. Segunda de Corintios 5, 7 dice, porque vivimos por la fe, no por vista. No vivimos por vista, vivimos por fe. La nueva traducción viviente en los mismos versos dice, así que siempre vivimos en plena confianza, aunque sabemos que mientras vivamos en este cuerpo, no estamos en el hogar celestial con el Señor, pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Diga conmigo fuerte, yo vivo por lo que creo y no por lo que veo. Entonces, ¿por qué cuando no ves te detienes? Entonces, ¿por qué cuando no vemos nos detenemos, nos frenamos, viene incertidumbre, viene temor a nuestra vida? Pero Dios nos está diciendo, no tienes que verlo, tienes que creerlo, porque si lo puedes creer, lo vas a ver. La frase más típica de todo el mundo es, ver para creer. Pero la palabra de Dios, el reino de Dios dice, si crees, verás. Si crees, verás. Este año muchos de nosotros vamos a tener que creer primero para luego ver. Este año muchos de nosotros vamos a tener que extirar nuestra fe y creer con todo nuestro corazón que Dios puede hacer algo. Hebreos 11.1 dice, la fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Mire, el no ver no es un síntoma de detenerse. El no ver es una certeza de avanzar. Lo quiero repetir, cuando no ves, no es un síntoma para detenerte, sino que cuando no ves, es un síntoma para creer que Dios va a comenzar a crear algo de lo que no veo. En otras palabras, cuando no vemos, en vez de llenarme de miedo y de temor, usted y yo tenemos que decir, si no estoy viendo, es que Dios quiere que lo vea por la fe. Yo siempre digo esto, podemos ver más con los ojos cerrados que con los ojos abiertos. Porque cuando abrimos nuestros ojos y vemos nuestra realidad, nos limita. Pero cuando cierras los ojos y abres los ojos de tu espíritu, puedes comenzar a ver y a visualizar lo que Dios va a hacer. Lo que Dios va a hacer con tus hijos. Lo que Dios va a hacer con tu familia. Lo que Dios va a hacer con tu esposo. Lo que Dios va a hacer con tu emprendimiento. Lo que Dios va a hacer con lo que está poniendo en tu corazón. El no ver no es un síntoma de detenerse. El no ver es un síntoma, es una certeza para avanzar. Hebreos 11.3 dice, porque por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios. De modo que lo que ahora vemos no vino de las cosas visibles, sino que vino de lo que no vemos. ¿De qué vino este púlpito? De un árbol. Nosotros vemos el árbol, pero Dios ve el púlpito. Nosotros vemos el árbol, pero Dios ve una casa. Nosotros vemos el árbol, pero Dios ve una papelera. Nosotros vemos algo limitado, pero cuando le aplicamos fe, se transforma en algo ilimitado. Diga conmigo, 2023 es un año para creer. No para razonar, sino para creer. Voy más allá. Si tuviésemos que vivir por lo que vemos, nunca hubiésemos conquistado el lugar que conquistamos. Si hubiéramos tenido que creer simplemente por lo que vemos, usted nunca hubiese estado sentado en esta silla. Seguiríamos en el Templo de Chile, seguiríamos en el Templo Metropolitano, seguiríamos en la sinagoga. Pero porque nuestro pastor es un hombre de fe, que veía cosas sin antes que sucedieran, hoy día podemos estar disfrutando y estar cosechando la fe de la visión de un hombre. Y quiero poner esto en tu corazón. Cuando no veas, es una certeza para avanzar. Es una certeza para seguir caminando. Y diga conmigo, este año, voy a creer. Den un aplauso fuerte al Señor. Romanos 10.10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Por las Escrituras dice, todo aquel que en él creyere, no será avergonzado. No puedo confesar si primero no creo. El problema es que declaramos sin fe, por eso no hay resultado. Y quiero decir algo con mucho amor y con mucho respeto. Nosotros no predicamos un evangelio de positivismo, de creer que porque simplemente declaramos las cosas o decretamos las cosas, van a suceder. Yo puedo confesar con mi boca lo que primero creo en mi corazón. En otras palabras, no importa lo que declares y decretes este 2023, si tú no crees que Dios lo puede hacer, no va a pasar. Pastores que tenemos que declarar y tenemos que decretar, lo creo. Hay poder en el declarar, hay poder en nuestra boca. La Biblia dice que el poder de la vida y de la muerte está en nuestros labios. Pero yo no puedo declarar algo que no creo. Yo no puedo confesar con mi boca algo que primero no he creído en mi corazón, porque por eso con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa. La fe, si no sale del corazón, no es fe, es positivismo. La fe no puede surgir de la emoción, no puede surgir de los pensamientos, tiene que surgir de nuestro corazón. Oramos y no tenemos resultados porque estamos declarando la fe del lugar incorrecto. La fe nace en el corazón y como nace en el corazón, la confieso con mi boca. En otras palabras, no importa cuánto usted declare que su esposo será un hombre de Dios, si tú no lo crees, nunca va a pasar. No importa cuánto declares que estar sana, que estás sano, si tú no lo crees en tu corazón, que Dios hasta el día de hoy puede hacer un milagro y puede sanarte, no va a pasar. Por eso tengo que añadir fe que salga de mi corazón. Diga conmigo, necesito fe para ver los resultados. Efesios 6, 16 dice, La fe no solamente es lo que me da la habilidad para creer lo imposible, la fe Dios nos la entregó como un arma. La fe no solamente es lo invisible, no manifestado, no solamente es la forma como Dios te bendice, además de esto es un escudo, es un lugar de protección, es un lugar seguro. La traducción del lenguaje actual, Efesios 6, 16, dice que su confianza en Dios los proteja como un escudo y apague las flechas encendidas que arroja al enemigo. ¿Cuántos saben que el enemigo de tu alma y de mi alma siempre va a estar tirando dardos? Siempre va a estar tratando de matarte. Cuando llegue ese día, ni siquiera tienes que orar tanto, tienes que levantar el escudo de la fe. En lo único que va a apagar los dardos de fuego que el enemigo ha estado intentando que lleguen a tu casa, intentando que lleguen a tu matrimonio, intentando que lleguen a tu hijo, levanta la fe como un escudo. Además de todo esto, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Aunque el diablo esté todo el día tirándote flechas, cuando levantas la fe, esa la detiene. La fe en Dios apaga todos los dardos del enemigo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, pastor, quizás usted me quiere hacer una pregunta, pero ¿por qué Dios no ha respondido la oración? ¿Por qué Dios no ha respondido la oración de sanidad? ¿Por qué Dios no ha respondido el trabajo que estoy esperando? ¿Por qué Dios no ha respondido que se abran esas puertas? Miren lo que dice Romano 12, 13. Dice, dice, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que deba tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Pastores, que yo no tengo fe. No puedes decir, yo no tengo fe, porque a todos se nos repartió una medida. ¿Qué significa eso? Que no a todos se nos repartió fe por igual. Hubiese sido más fácil. Todos tenemos el mismo nivel de fe, entonces todos oramos y todos tenemos los mismos resultados, pero la Biblia dice que Dios le repartió dones a los hombres y Dios le repartió medidas de fe. La buena noticia es que esa medida se puede incrementar. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cada vez que yo añado palabra a mi vida, estoy añadiendo una medida mayor de fe. La oración no es contestada no porque Dios no quiera responderte, sino porque no tiene la medida correcta. No tienen la medida suficiente de fe. Miren lo que Jesús le está diciendo a sus discípulos. Mateo 17, 20. Dice, ustedes no tienen la fe, diga conmigo, suficiente. No le está diciendo que no tienen fe. No le está diciendo ustedes no tienen fe. Le está diciendo, ustedes no tienen fe, suficiente. Y les digo la verdad, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a esta montaña, muévete de aquí a allá y la montaña se movería. Nada sería imposible. Otras versiones dice, hombres de poca. No le está diciendo hombres que no tienen fe. Le está diciendo hombres o mujeres, para las que dicen pastor, ¿por qué habla hombre hermano? Hombres y mujeres, de poca, no le está diciendo ustedes no tienen fe. No le está diciendo ustedes no sirven para nada. No le está diciendo ustedes no tienen nada. No, le está diciendo son gente que tiene, en otras palabras, tienen una medida insuficiente de fe. Y esto es lo que quiero poner en su corazón. Este año, necesitas una medida mayor de fe, para que creas lo grande que Dios va a ser en tu vida. Este año, necesitas hacer crecer tu medida de fe, porque no es que Dios no quiera bendecirte, no es que Dios no quiera abrir los cielos, no es que Dios se haya ensayado contigo, no va a decir que Dios me tiene de casero este año, no, no, no. Es que nos falta fe. Yo tengo que reconocer que hay áreas de mi vida que me faltan fe. El orgullo dice, yo tengo fe. El tener un alto o mayor concepto de mí mismo, hace menguar mi nivel de fe. Me encanta porque dice que nadie tenga un más alto concepto del que debe tener. No está diciendo que nadie tenga un concepto de sí mismo. Todos necesitamos tener un buen concepto de nosotros mismos, pero necesitamos ser cautelosos, moderados y no creernos la última Coca-Cola del desierto. Es que ahora soy diácono. Es que ahora soy pastor. Es que ahora me siento en la primera fila. Es que ahora sirvo. Ahora estoy en la banda. No tengas un concepto más alto del que Dios no te ha dado. Porque cada vez que tenemos un concepto mayor, nuestro corazón se va a llenar de orgullo y va a decir, ¿sabe lo que va a decir nuestro corazón? No necesito más fe. No necesito a Dios. El enemigo de la fe es un más alto concepto de ti del que debes tener. Nosotros en Chile tenemos un dicho, ¿cierto? Agrandado. En buen chileno, Dios nos está diciendo no te agrandí. En otras palabras Dios nos está diciendo acuérdate de donde yo te saqué. Acuérdate de donde viniste. Acuérdate de la misericordia que he tenido. Acuérdate de todo lo que has pasado y mi diestra de amor te sigue levantando, te sigue sosteniendo. No tengamos un alto concepto más grande. Nosotros no podemos decir no es que ahora vamos a hacer la iglesia el auditorio más grande de Chile y la gloria de Dios. No, 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 no. No podemos pasar esa línea. Tenemos que decir, Señor, eres tú el que hace la obra. Eres tú el que pone en nosotros el querer como el hacer. Si algo te hace, tú escogiste a los viles y los despreciados de este mundo para avergonzar a los sabios. No es que no tengas fe pero necesitas más. No es que no tengas fe pero necesitas más. Para alcanzar los nuevos desafíos que necesitas el nivel de fe que tienes no te alcanza. No nos alcanza. Es como que queramos pasar la tarjeta de débito y dices ¡Oh! Excede el máximo. ¿A cuánto le ha pasado? No, tiene que haber un problema. Pásala de nuevo, pásala de nuevo. Y cuando dice pásala de nuevo cambiamos la tarjeta. A veces queremos pagar algo más de lo que tenemos en nuestra cuenta. No tengas un más alto concepto del que no debas tener. Usted no gira un cheque si no sabe que tiene el dinero para cubrir el cheque. Porque si no tiene los fondos le van a protestar el cheque. En otras palabras lo que Dios nos está diciendo yo quiero abrirte nuevas puertas. Yo quiero abrirte nuevos desafíos. Yo quiero ser intencional contigo. Yo quiero que seas intenso. pero necesitas más fe. Le tengo una noticia para entrar al lugar que vamos a entrar todos nosotros necesitamos más fe. Con la medida de fe que tenemos no nos alcanza. Pero necesito añadir fe. Romanos 4.20 dice Abrán siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar sin dudar. De hecho su fe diga conmigo se fortaleció. La palabra original de se fortaleció no solamente es que se hizo más fuerte sino que dice que se hizo mayor. cuando pongo mi confianza en las promesas de Dios sin dudar tu fe se fortalece. Se fortaleció aún más y así le dio la gloria a Dios. Yo no quiero que este año mi fe se debilite. Yo quiero que mi fe se fortalezca. Yo no quiero que este año me alcance para algunas cosas. Yo quiero que todo lo que Dios tiene para mi vida se cumpla este año y así como nuestro pastor nos hablaba en la mañana que no sea un tormento de esperar y de esperar y de esperar sino que el deseo cumplido es un árbol de vida. Dios te va a cumplir los deseos de tu corazón este año pero necesitas más fe más fe Dios nos está impulsando a un nuevo nivel de fe vamos ese aplauso para el Señor dáselo fuerte Aleluya necesitamos fe y la Biblia dice que tenemos que imitar la fe de nuestros pastores y tenemos un pastor que tiene fe tenemos un pastor que está loco con la fe que tiene pero eso nos ayuda a nosotros porque el siempre nos está tirando la medida más adelante y está diciendo si nosotros podemos ustedes pueden si nosotros lo hicimos ustedes también van a poder esta es una iglesia de fe si Dios te plantó en este lugar y estás tratando de poner tus raíces en este lugar el ADN de esta casa es una casa de fe y por consecuencia tu vida se va a llenar de fe tu familia se va a llenar de fe tu trabajo se va a llenar de fe este es un año para hacer crecer nuestra medida de fe ¿cuánto dicen? Amén Santiago 2.17 y con esto voy a terminar si puede pasar el equipo por favor dice como pueden ver la fe por sí sola no es suficiente diga conmigo no es suficiente a menos que produzca buenas acciones está muerta y es inútil ahora bien alguien podría argumentar algunas personas tienen fe otras tienen buenas acciones pero yo les digo ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? yo les mostraré mi fe con buenas acciones tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios bien hecho aunque los demonios lo creen y tiemblan y tiemblan aterrorizados que tontería ¿acaso no te das cuenta de que la fe sin buenas acciones es inútil? ¿sabe qué? hoy día esta mañana me pegó un cachetazo este versículo pero si lo leí como que me hizo papá porque lo que está diciendo aquí tener fe en Dios no es suficiente porque los demonios tienen fe en Dios necesito buenas acciones necesito obras necesito no solamente una fe en el corazón necesito confesarlo con mi boca y necesito tener acciones para que la gente vea en otras palabras la fe se ve la fe se ve ¿cómo se ve? la sacción en otras palabras este año no solamente Dios quiere que tengas fe en Él quiere que creas que Él puede hacer algo mayor pero ¿sabe cómo tu fe se va a fortalecer? cuando la gente vea cuando Dios vea tus acciones y que esto no sea un buen mensaje teórico sino que a partir de mañana lo pongamos en práctica y quizás dice quizás me falta fe pero voy a comenzar haciendo una buena acción porque no quiero que esta fe se quede muerta no quiero que esta fe se quede inútil sino que mi corazón se llene de tanta fe que a través de esa fe yo comience a hacer buenas acciones yo comience a movilizar yo comience a ponerle pie a mi fe hay gente que este año tiene que comenzar a servir ¿cuántos años llevas sentado? Dios está bendecido quizás este nuevo nivel de fe para tu vida es comenzar a servir en la casa del Señor es comenzar a tener buenas acciones ¿saben por qué? porque a todos ustedes los vamos a necesitar allá para servir necesitamos hacer crecer nuestro nivel de fe y es la duda la que viene a debilitar tu fe pero es la confianza en la promesa de Dios la que hace que nuestra fe se fortalezca y crezca más y más voy a leer una vez más Romanos 4 20 Abraham siempre diga conmigo siempre creyó a la promesa de Dios ¿cuántos tienen promesas del Señor? ¿cuántos tienen palabras del Señor que han sido declaradas sobre tu vida? sigue creyendo sin dudar sigue creyendo de hecho su fe se fortaleció aún más y así le dio gloria a Dios Dios te trajo esta noche para fortalecer tu fe Dios te trajo para entender que Dios no quiere hacer un milagro en marzo Dios quiere hacer un milagro en fe febrero porque Dios va a llenar tu vida de fe de gozo de paz de ánimo pastores que en marzo comienza el año fiscal Dios quiere hacer un milagro este mes Dios quiere sanarte este mes Dios quiere restaurarte este mes Dios te trajo esta noche para que creas Dios lo puede hacer si crees verás la gloria del Señor no andamos por lo que vemos andamos por lo que creemos haz crecer tu nivel de fe que tu fe se vea con buenas acciones porque Dios quiere ver que tu crees con todo el corazón con el corazón se cree pero con la boca se confiesa para salvación pastor entonces no tenemos que declarar y decretar claro que si pero hágalo con fe con el corazón se cree pero con la boca se confiesa no podemos declarar y decretar algo que no creemos pero si tu crees en el Señor crees que el puede hacer un milagro con tu boca tienes que confesarlo con tu boca tienes que declararlo con tu boca tienes que declarar las maravillas del Señor diga conmigo este mes me voy a llenar de fe voy a hacer crecer mi nivel de fe y aunque no lo veo tengo la certeza de que Dios lo hará